La jornada deportiva del fin de semana en Ginés comienza este sábado a las 10 y cuarto en el Estadio Nuevo San José con el partido entre los infantiles del Juventud Deportiva Ginés y el Juventud Deportiva Valencina. Le seguirá a las 12 y cuarto el choque entre los cadetes de nuestro pueblo y los del Real Betis Balompié también en el Nuevo San José. El baloncesto tomará el relevo por la tarde con el partido entre los juniors del Club Deportivo Ginés y el Gelbes a las 5 y cuarto en el pabellón cubierto a las 7 y media en el mismo recinto. Serán los seniors del Club Deportivo Ginés los que se verán las caras ante el Club Natación Sevilla. Ya el domingo a las 11 la jornada deportiva concluirá con el partido entre el Juventud Deportiva de Categoría Senior y el San Antonio Drago Club de Fútbol. Un choque que se disputará en el Estadio Nuevo San José.